¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, este es el primer podcast que va a salir aquí para Mixed Beats. La verdad es que me tenía por ahí reservada esta sorpresita y obviamente para hacer el primer podcast tenemos pues a una invitada especial, un experto en finanzas. Aquí lo está viviendo, aquí está con nosotros y nos honra precisamente con su presencia desde muy muy lejos porque pues estamos aquí en la Ciudad de México, él es del norte del país. Así es. Yo empecé a ver sus vídeos, la verdad es que empecé a ver tus vídeos, inclusive te puedo decir desde antes de que yo iniciara el canal. Ok. Aprendí varias, varias cositas, eh. Sobre todo el canal de nuestro invitado de esta primera ocasión pues es un poquito más enfocado a finanzas, inversiones, ahorro, ¿verdad? Pero pues quién mejor para presentarse que pues él mismo, Carlos Estrada del canal de... Libertad Financiera. Libertad Financiera. ¿Cómo estás, Carlos? No, pues la verdad muy agradecido de que me hayas invitado a este primer episodio. Te deseo mucho éxito en este proyecto nuevo que estás arrancando, está muy padre, la verdad. Tienes todo el equipo así súper, súper ya bien organizado. Y pues como bien lo comentas, mi canal, se habla de tarjetas al igual que tú, pero pues también cubre otros temas como pues inversiones, planes de retiro, finanzas personales, un poco de cripto. Yo tu canal lo descubrí porque estuve ahí buscando algunas cuestiones de ahorro y de hecho nos conocimos en un evento que nos invitó Hey Banco, ¿no? El año pasado, si te acuerdas. Sí, sí, el año... hace como un año y medio, ¿no? Más o menos en el... para el norte. Para el norte, ajá, que era por febrero. Por afuera, finales de marzo. Pues, abril, más o menos. Ahí nos conocimos y yo la verdad inclusive dije, oye, yo no te imaginaba tan alto, pero si lo hubieran, si lo conocieran en persona, sí es muy alto. ¿Por qué? ¿De dónde eres? Cuéntanos. Ah, bueno, soy del norte del país, como ya lo comentaste, de Chihuahua, Chihuahua, pues ahí creo que sí somos un poco más altos, la media poblacional es un poco más alta, no tanto como yo, la verdad, yo sí soy como un bicho raro que salió ahí. O sea, ¿tú estás muy por bajito, o sea, debajo? No, no, estoy por encima. Ah, ok, ok. O sea, sí, la gente es alta en Chihuahua, pero no tanto. Aunque también tengo amigos que son más altos que yo. Lo inventé. Sí. Sí. Yo 1.91. No manches, sí, yo cuando lo conocí, porque llegamos al hotel ahí a donde nos hospedaron las personas de Hey Banco, pero tú llegaste ya en la noche, no, llegaste creo al otro día, no me acuerdo. Llegué súper noche porque no había ningún otro vuelo. Sí, algo así, y yo cuando lo vi fue así de no manches. No, y esa vez también invitaron a otros creadores del nicho, a Emilio Braune, saludos, a Iván. Iván Sánchez. Compras. Sí, de Compras. Mainstream. También Isaac de, ah, bueno, sí, ya lo mencionaste. Entonces estuvimos ahí varios en el evento, fue cuando presentaron, ¿qué? Lo de la cuenta de menores. La cuenta de menores. Sí, la verdad, pero de ahí ya no nos han vuelto a invitar. Ojalá que vean esto y no se vuelvan a invitar. Sí, que nos inviten. Sí, y yo pensaba que eras de aquí, de la Ciudad de México. Ándale, mucha gente cree que soy de aquí. Sí. No sé si en mis videos tengo un acento como más neutro. Fíjate que no se te nota. No se me note el acento del norte. Bueno, o sea, el acento del norte no se te nota. No, o sea, es como muy de arre viejo. Arre. No, ahorita te traigo la voz un poco distinta porque ando un poco mal de la garganta. Sí, 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 muchas gracias. Gracias por haber venido porque a pesar de que está un poquito enfermo, este, Carlos, ya ves para qué te las tomas frías. Y no nos invitas. Ahí ya. No, no te creas. Oye, y entonces, bueno, yo sé que este podcast es como para plasificar un poco acerca de como lo que hacemos los dos. Sí. Me gustaría saber, ahora yo te voy a preguntar a ti. Dale, dale. ¿Por qué empezaste a hablar de tarjetas? Ok. ¿Por qué te centraste en ese nicho? Sí. ¿Y cuál fue tu primera tarjeta de crédito? No, hombre, qué buena onda. Qué buena onda que Carlos me haga preguntas a mí porque, bueno, para eso es, como dices tú, el podcast. Fíjate que yo empecé el canal y estaba revisando hace unos días mi histórico de cuánto llevaba con el canal y ya es desde el 2018. Entonces, ya va para cinco años. ¿Por qué empecé? Porque en aquel entonces no había tanta información, ¿no? De tarjetas. Tú, bueno, sobre todo de las tarjetas que empezaban fintech de aquel entonces yo me acuerdo que era Zinc, que después evolucionó a Heibanco y Fondeadora, ¿no? Que inclusive ya evolucionó también esta semana Fondeadora. Ah, sí, le cambiaron el nombre a Fondea. Fondea, Fondea. Que de hecho tú me decías que no sabías por qué se llamaba Fondeadora, ¿no? Sí, ajá. Que estaba muy raro, ¿no? Que eso es contenido de otro episodio que grabamos con... Exactamente, exacto. Con otros amigos. Sí. Entonces, como no había mucha información, empezaba a solicitar tarjetas de estas, ¿no? De aplicación. Y me empezaron a preguntar, oye, ¿y qué ha sabido de Wix Wallet? ¿Qué ha sabido de Broxel? Y yo dije, pues hay que investigar, ¿no? Y hay que traerles el contenido. No sé si tú lo recuerdas, Carlos, pero antes no había mucho contenido sobre tarjetas de estas fintech. Y porque obviamente, pues no había tantas fintech como ahora, ¿no? Claro. Sí, explotó durísimo en 2020, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si tú, ¿cuál fue tu primera tarjeta fintech? Nu. ¿Nu? Sí, fue nu. Pero, ¿y de cuenta bancaria? ¿Cuenta bancaria? Ajá. No, no, así de Fondeadora, Albo, Wallah. Fue, creo que fue Albo. Sí, creo que fue Albo, aunque en general la uso. La usé muy poco en su momento. La saqué, la usé algunas semanas. O sea que tú eres de Albo para acá. Ándale. Es que estás muy chavo, ¿no? No sé si, ¿cuántos días tienes? Tengo 24. Sí, estás muy chavo. Uno que ya es rucón. Ah, ya. ¿Cuántos tienes? 32, ¿no? 33. 33 años, sí. Entonces, así inició el canal, Carlos, por eso, porque por la necesidad de que no había tanto contenido. Había como contenido, ¿recuerdas a Cardmatch? Sí, Cardmatch, sí. Cardmatch es buenísimo. Sí, fue el pionero. Sí, fue, para mí fue el primero. Sí, fue. El primero en todo el país. Pero él no hablaba tanto de finanzas personales, eran puras tarjetas, ¿no? Sí, yo, pero aparte era como muy técnico, ¿no? Sí, muy como, sí. Técnico, más complicado su contenido, ¿no? Para algunas audiencias. Yo creo que sí, tal vez. Y como no había tanto producto, te decía, para gente joven, como lo hay ahora. Sí. Como tú. Entonces, pues yo por eso empecé el canal. Entonces, pues ahí está. Ahora, tú dime, ¿qué onda? ¿Cómo empezó tu canal? ¿Por qué decidiste? ¿A qué te dedicas? ¿En qué momento dijiste? Quiero hacer videos de estos temas de ahorro, de inversión, de plataformas para hacer crecer tu dinero, de criptomonedas. ¿En qué momento dijiste eso? Ok. Bueno, ahí siempre me gustó mucho el tema de las finanzas y el emprendimiento y todo. O sea, desde que yo estaba en primaria, secundaria, me gustaba mucho buscar cómo hacer mi propio dinero, ¿no? O sea, no depender de que mis papás me dieran, no sé, el domingo o lo que fuera, sino yo conseguir más y poder comprarme lo que me quería comprar, ¿no? Que en ese momento, pues, no sé, era, tal vez me quería comprar un iPod, ¿no? Sí. Me acuerdo que ese era mi objetivo cuando tenía como unos 12 años. Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad más o menos empezaste? Como a los 12. Me quería comprar un iPod 4, que era el primer, bueno, no era el primero. Bueno, era un iPod Touch con demasiada tecnología para su época, a mi parecer. Todos lo querían porque fue a ver videos, jugar juegos. Eso era como algo revolucionario en ese momento, ¿no? Hace, pues, ya 12 años. Sí. Y yo lo que hacía era comprar bolis en, pues, justamente como paleterías y demás, donde los vendían al mayoreo. Compraba varios y me los daban como en, no sé, 2 pesos, 1,50. Y yo me iba a parques ahí en mi ciudad y los vendía a 5 pesos, ¿no? Entonces, ahí ya sacaba mi rentabilidad. O sea, tú, claro, claro, tú comprabas bolis, que los que no saben qué son bolis es lo que aquí en el centro del país se conocen, congeladas. Congeladas. Sí, congeladas. O, ¿cómo? ¿Hielitos? Hielitos. Ese término no lo conocía, ¿de dónde es? No, me acuerdo, pero sí lo he escuchado. Los bolis, yo sí, sí he escuchado de bolis, pero un poquito más hacia la costa de Veracruz. No sabía que también en Chihuahua la existen bolis. Chihuahua son bolis, ajá. Fíjate. Bueno, esos, entonces tú comprabas las congeladas, los bolis. Ah, las congeladas. Y ya las revendía en los parques, ya iba sacando dinero hasta que me compré mi iPod. No, man, chico. Y luego ya que fui creciendo, que ya estaba en prepa y demás, buscaba videos sobre cómo invertir, pero no encontraba nada en español ni dirigido hacia México. Porque ya había encontrado que estaba, pues, el tema de las acciones, ¿no? Y que podías invertir en acciones, ganar dividendos, que podías tener un buen rendimiento. Bueno, pues en prepa me interesó mucho el tema de invertir, ¿no? Cómo podía sacar más dinero con el dinero que ya tenía. Ok. Pero no encontraba en ningún lado cómo invertir en bolsa en México ni nada. Entonces, yo oía muchos videos de finanzas en Estados Unidos de creadores como Raheem Steffen, como Nate O'Brien, por si alguien los ubica, son muy buenos. Y en ese momento yo pensé, ¿por qué no hay contenido de esto en México? Hay un área de oportunidad aquí muy grande. Y empecé a grabar videos del tema, pero hasta 2019. Ok. Hasta 2019 fue cuando empecé a, me animé a subir un video. Tenía justamente 19 años en ese momento. Y subí un video que se llamaba, creo que, tips para, creo que tres tips para ahorrar o algo así. Ok. No recuerdo muy bien el título. Lo publiqué en diciembre y luego me dio mucha pena seguir subiendo. O sea, te dio pena de que te dijeran, ay, mi sobrino, mi primo, hijo, estás subiendo videos así con tu familia o tus amigos, ¿no? Mi familia y amigos, ajá, de que, ah, este se cree youtuber y... Sí, es que es algo que mucha gente no sabe, o sea, a mí también me dio penita, ¿eh? Al principio. Ajá, ahorita ya no. Sí, claro, claro. Pero sí, que de repente te vieran tus tíos, no sé, o primos, ¿no? De hecho, hasta la fecha me da un poco de pena. ¿Con quién te da pena? Con cualquier persona. O sea, si estoy en un lugar y alguien pone un video mío, yo estando ahí, me da mucha pena escucharme a mí mismo. ¿A ti no te pasa eso? Porque, no, fíjate. Como que me incomoda, me da... Te da cringe. Me da cringe escucharme. Fíjate que a mí no me da... A mí me pasa lo contrario, te lo comparto así rápido. A mí me gusta, inclusive, poner mis videos para dormirme. Anda. Sí. ¿Cómo? No sé, sí. Sí. Yo soy muy dado a que cuando ya me voy a dormir, pongo un video del tema de lo que sea. No sé, me gusta eso. Yo creo que eso lo heredé de mi papá. A mi papá le gusta dormirse con la radio. Ok. Así con los audífonos. Siempre le gustó que yo, desde que tengo uso de memoria. Entonces, yo creo que eso lo heredé de mi papá, pero me arrulla. Escuchar un tema de lo que sea. Y yo a veces pongo mis videos, pero me decías que a ti te da... O sea, y le monetizas más, ¿no? Exactamente. Yo creo que es eso también, ¿verdad? Es el truco. No, pero ¿y luego por qué decías que...? O sea, te da como cosas... Sí, me da cringe, me da cringe. Sí. De repente, la persona que ve más mis videos en mi casa es mi papá y... Qué buena onda. Sí, sí los ve. Cada que subo uno lo ve. Igual mi mamá creo. Ajá. Pero sí me pasa a veces que, no sé, me levanto y bajo, no sé, a hacer ejercicio. Sí. Y él está igual haciendo ejercicio y está escuchando uno de mis videos y me da cringe. Sí. Ay, ¿no? Sí. Oye, ¿y tu papá, tu mamá o alguien de tu familia ha dicho, oye, ¿sabes que vi tu video? Me gustó este producto. Explícame. Que te digas... Sí. Oye, yo no le entendí, ¿sí? Sí, sí. Me ha pasado con plataformas de inversión, con algunas tarjetas igual. Por ejemplo, yo comencé, mi papá, de que sacara la tarjeta de crédito de Costco, City Banamex, porque él era súper fan de Scotiabank y toda su vida fue así de que no es el mejor banco y no me quiero salir de ahí porque te da su nómina y todo, ¿no? Sí. Con sus tarjetas de hace muchísimos años. Y yo le decía, oye, pero tú compras mucho en Costco y aparte te da 3% en Costco y 2% en todo, la de Costco. Y Scotiabank te da puntos y se convierte los puntos a cashback, entonces menos del 1%, el 1% apenas. Desde aquí el salto ya se animó y sí la tiene actualmente. Pero sí me pasa que familiares o amigos ven mis videos y luego me dicen, oye, explícame más del tema. Claro. Oye, te quedaste en que, bueno, fue tu primer video que subiste, te ha inspirado la gente de Estados Unidos. Sí. Y luego de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue el boom del canal? Pues subí ese video y luego ya te digo, me dio pena, pero todavía quería continuar porque sabía que era una buena oportunidad y me gustó el tema. Y fue hasta pandemia. Que entramos en cuarentena y vi la oportunidad de subir más seguido porque ya no estaba yendo a la escuela presencial, ya me ahorraba mucho más tiempo. La verdad es que fue una etapa en la que tenía mucho tiempo libre, principalmente porque a mí las clases en línea no me atrapan. Y a veces era que tenía clase y nada más entraba, la dejaba de fondo y yo me ponía su otras cosas, ¿no? O sea, crear contenido, grabar lo que fuera. Entonces ya empecé a publicar más constante a partir de marzo 2020. Y mi objetivo siempre fue, pues, posicionar videos. Si hay algún tema que las personas estaban buscando y no había un video para eso, yo iba a estar ahí. Entonces subía videos de cómo invertir en CETES, de finanzas personales, de tarjetas de crédito. Y me acuerdo que uno de los videos que me ayudó bastante a posicionarme fue uno de Dean, de Actinver. Ok. Actualmente yo no soy tan fan de Dean. Tengo cuenta y todo, pero ya no invierto activamente ahí. Eh, porque... Bueno... ¿Por qué? ¿Por qué ya no eres fan de Dean? El tema de comisiones no me gusta. Aunque acaban de anunciar algo muy bueno, que vale la pena comentarlo y tal vez por eso vaya a volver. No, dilo, díselo a todos. Bueno, lo que anunciaron fue que en su cuenta de débito estaban pagando 50% de CETES a 28 días, que eso es como un 5.5% y ahora lo subieron a 9% anual. Entonces ya compite con Wallah, compite con Nu. Con Nu, sí, es cierto. Sí, ya se puso fuerte. Sí. Pero la parte de los fondos de inversión que tienen en Dean, a mí no me gusta por el tema de las comisiones que tienen. ¿Qué comisiones cobran? Y es que Dean te dice que no cobran comisiones. Ok. O sea, no es como un producto sin comisiones. Ok. Y realmente no te cobran comisiones ellos directamente, pero tu dinero lo ponen en un fondo de Actinver. Bueno, en fondos de Actinver. Sí. Y los fondos de Actinver sí te cobran comisiones. Ok, ok. Y encontrarlas está más complicado. A mí no me gustan algunos productos financieros que no son transparentes y no te dicen las cosas tal como son. Y yo para encontrar esas comisiones tuve que meterme a la documentación de los fondos de Actinver, estar ahí escarbando y ya encontrar que algunos fondos cobran más de 1% y otros casi 2% de comisión. Y no sé si ya cambió. Tal vez ya cambió, no sé si ya ha bajado un poquito, pero en ese momento sí estaban caros y saqué un video hablando de eso. Ok. Pero ese no fue el video que me ayudó. Ok. El video que me ayudó fue, bueno, yo estaba, yo consumo mucho YouTube desde hace muchos años, ¿no? Desde que tengo memoria. Y una vez estaba viendo un video y apareció un anuncio de Dean, de que no, una nueva aplicación para invertir y quién sabe qué. Y luego yo busqué Dean en YouTube y me di cuenta de que no había nada. Ni un solo video de Dean. Sí, no había. Es que, es que era relativamente nuevo, ¿no? Y eso hace, ¿cuánto? Hace unos tres años, cuatro, ¿no? En parte de... Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué pasó? Ni un solo video y dije, de aquí soy. Voy a subir un video de Dean. La gente va a ver este anuncio en sus videos y van a decir, bueno, quiero saber más de Dean. Voy a buscar a Dean en YouTube. Y cuando busque a Dean en YouTube, ahí voy a aparecer como número uno. Claro. Ese fue mi forma de pensar. Sí. Subí el video con una buena miniatura y todo. Bueno, buena para mí en ese momento. Y si ya la veo ahorita, digo que es basura. No, es que más mejor. Se va mejorando. Y luego, ¿qué pasó? Y sí funcionó porque justamente funcionó esa estrategia de vistas por búsqueda, que se le llama SEO o Search Engine Optimization, que tú haces un video con un buen título para cierto tipo de búsqueda y ahí jalé bastantes vistas. Ok. Y ese, podríamos decir que ese video fue el que te llevó hacia posicionar tu canal, más o menos. Ese fue uno de los que me llevó. Y el otro fue uno de Shark Tank que ya te había platicado hace ayer. Sí, ayer que platicamos. Sí, que fíjate, yo recuerdo que uno, precisamente uno de los primeros videos que vi, o yo creo que el primero que vi tuyo, que supe que estabas ahí en YouTube, fue el uno de Z. Creo que tienes un tutorial, ¿no? De cómo invertir en Z. Es viejísimo, ¿no? Sí, es muy viejo. Muy, muy muy viejo ese video. Sí, fue creo que mi segundo video. Sí, y entonces dije, ábrale, qué buena onda, ¿no? O sea, ahí estuve, estabas explicando. Pero de ahí de lo que dices, de lo de DIN y lo de Z, te fuiste más arriba, ¿no? Dijiste, sabes que yo quiero hablar de inversiones, yo quiero hablar del ahorro. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste hacer eso? O sea, igual traías tú la espinita de cuando empezaste a generar dinero desde muy chavito o qué. Sí, era esa misma espinita de que no había contenido del tema en México. Y pues era una oportunidad, ¿no? O sea, una oportunidad no solo para posicionarme, sino también para ayudar a las personas. Porque aquí en México hay, pues, mucha desinformación financiera, mucha falta de educación financiera. Estaba poniendo como mi granito de arena con estos videos educativos. Y sí, pues, mi objetivo siempre fue sacar contenido no solo de, por ejemplo, de DIN o de plataformas de inversión específicas, sino de, pues, todo lo que conlleva las finanzas personales, las inversiones, las tarjetas de crédito, todo. Oye, ¿y cuál es el tema del cual te gusta hablar más? ¿Te gusta hablar más de inversiones, de ahorro, de criptomonedas, de en la bolsa, de tarjetas de crédito, de fintech? ¿Cuál es el que dices? Este tema me gusta mucho, lo disfruto, inclusive puedes decir, veo a alguien o estoy con un amigo o no sé y yo le puedo platicar y podemos platicar horas o en general todos los temas. ¿Cuál te gusta más? Creo que entre inversiones y tarjetas de crédito. Inversiones y tarjetas de crédito. Sí, finanzas personales igual es un tema que me gusta. Sí. Pero siento que a veces es más complicado hablar de eso con algunas personas porque son muy cerradas en el tema de las finanzas, ¿no? Si les hablas del fondo de emergencias, de cómo tienen que invertir un porcentaje de su ingreso y todo eso, como que son más cerrados. Pero ya de productos financieros que te pueden dar cashback o de inversiones que te pueden dar un rendimiento, ya como que a la gente le interesa más y me gusta platicar de eso. Sí, no, pues, qué padre. Fíjate que, te decía que uno de los canales especializados en esos temas de inversión es el tuyo, ¿no? Pones ahí inversiones, fibras, cien ladrillos, lo que ya dijimos marca, ¿no? Pero uno de los temas que más se posiciona en YouTube o, bueno, de los canales, mejor dicho, es el tuyo. Y precisamente quería preguntarte, tú, o sea, hay gente que dice esto que, bueno, le da miedo invertir, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que una cosa es la inversión y otra cosa es el ahorro. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pero si hay personas que apenas empiezan o quieren invertir, quieren ahorrar, les da miedo a veces, como dices tú, o les incomoda, ¿tú en qué les recomendarías para ir empezando? Creo que la forma más sencilla en la que pueden comenzar a ahorrar sin tanta fricción son estas nuevas cuentas que están saliendo que te pagan rendimientos por tu dinero a la vista. Bueno, claro que para esto, este escenario, la persona tiene que tener una cuenta, ¿no? Hay muchas personas que no tienen cuentas en México. Hay mucha población desbancarizada. En el caso de que estuvieran desbancarizados, pues, lo primero es formar ese hábito del ahorro de la forma tradicional, ¿no? Tal vez un cochinito, debajo del colchón, lo que sea. Y ya que tengas ese hábito, ya puedes saltar a aperturar tu cuenta bancaria o cuenta fintech y comenzar a recibir este rendimiento, ¿no? Creo que hay cuentas como, pues, DIN, ya lo comentamos, NU, Mercado Pago, CLAR. Hay muchas que te pagan rendimiento a la vista y no requieres mucho capital. O sea, tú puedes depositar un peso, cinco pesos, cien pesos, lo que sea, y te van pagando ese rendimiento, ya sea de forma diaria, mensual o semanal, depende del producto. Y una vez que ya estás familiarizado con estas cuentas que te están pagando rendimientos, ya puedes dar el saltito a, por ejemplo, CETES, que es la inversión más segura en el país, pero a mucha gente le da como miedo por el tema de que la plataforma y la aplicación no son tan intuitivas ni amigables, exacto. Fíjate que he recibido, perdón, he recibido muchos comentarios que dicen, híjole, es que CETES no le entiendo. Inclusive yo te puedo decir, ahorita, o sea, yo uso CETES, tengo por ahí, este, algunos CETES, algunos, este, en Bondía, cosas en Bondía, pero te puedo decir que hasta la fecha no le entiendo a CETES. O sea, yo nada más tengo mi cargo domiciliado y de repente me meto, que me acuerdo que tengo ahí dinero guardado en CETES, me meto y le pongo ahí CETES, comprar CETES a 28 o a 60 días. Ajá. Entonces, creo que ese es un talón, el talón de aquí es de CETES, eso, eso, eso es una falla muy, muy grave de CETES, deberían de actualizarla porque es gran instrumento, ¿no? Sí, sí, es un muy buen instrumento, pero sí la aplicación. Y eso que ya la mejoraron, antes estaba todavía peor la aplicación. Sí, sí, me acuerdo. Sí, está horrible. Pero sí puedes invertir en CETES desde 100 pesos y algo interesante, bueno, algo que es fundamental a la hora de comenzar a invertir, es que deben revisar que la institución financiera con la que van a invertir esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el caso, pues, de las cuentas que ya comentamos, Nuclar, Mercado Pago y demás, incluso CETES, porque si ustedes invierten en una plataforma que no esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues, ahí ya no tienen ese respaldo y puede haber más, más riesgo en su inversión. Claro. Ahora, hay gente, o bueno, sabemos que la inversión puede ser sin riesgo y con alto riesgo. Obviamente, a menor riesgo, pues, el rendimiento es menor, pero a mayor riesgo obtienes... Un posible mayor. Sí, claro, un posible mayor rendimiento. Tú, Carlos, inviertes en cuestiones de riesgo alto. Sí. ¿En qué inviertes? Pues, principalmente en bolsa de valores y cripto. Cripto. Ajá. En bolsa ahorita no estoy tan invertido. Sí. Principalmente en fibras, que las fibras no diría que son de alto riesgo. Yo creo que son riesgo... ¿Qué son las fibras? Para quienes no saben qué son las fibras. Las fibras son fideicomisos. Bueno, es como un acrónimo. Ajá. F es fideicomiso. I, infraestructura. O. B, bienes. Y la R y la A, de raíces. Entonces, es fideicomiso, infraestructura y bienes, raíces. Entonces, básicamente, es un fideicomiso bancario que, en su posesión, tiene un montón de inmuebles. Y esa fibra lanza una cantidad de títulos a la bolsa de valores que pueden ser comprados y vendidos por, pues, por la gente que quiere invertir en la fibra, ¿no? Ok. Que al final es como tú eres dueño de una pequeña parte de... De una fracción. De una fracción de la propiedad, ¿verdad? De un montón de propiedades. Ah, de un montón de propiedades. Ok. Por ejemplo, en plataformas como 100 ladrillos, ahí tú eres dueño de una fracción de una sola propiedad, porque te venden estos ladrillos que, haz de cuenta que es como si fuera una fibra, pero de una sola propiedad. Y las fibras que cotizan en bolsa suelen tener varias propiedades. Por ejemplo, Fibra 1, que es la más grande, tiene creo que más de 500 propiedades en todo el país. Por ejemplo, Mítica, el centro comercial, que es de Fibra 1. En Chihuahua, el centro comercial más popular se llama Fashion Mall, igual es de Fibra 1. Entonces, hay varios centros comerciales. Por ejemplo, Fibra 1 tiene centros comerciales, tiene edificios industriales, tiene creo que también de oficinas y no recuerdo qué otro más. Entonces, está súper diversificado el portafolio y tú puedes comprar un título de la fibra desde... Creo que los de Fibra 1 cuestan como 28 pesos en la bolsa de valores. Y ya cuando tú tienes tu título, tienes derecho a recibir la parte proporcional de las rentas que cobra la fibra a los inquilinos que tiene. Entonces, las fibras suelen pagar de forma trimestral. Hay algunas que pagan mensual, como Fibra Monterrey, que es una muy popular justamente porque son pagos mensuales. Entonces, las fibras tienen un montón de beneficios fiscales. Para empezar, la inversión en bolsa tiene beneficios fiscales porque cuando tú tienes una ganancia en bolsa de valores, nada más pagas 10% de impuestos sobre la ganancia. A diferencia de, por ejemplo, los ingresos por salarios que pueden pagar hasta 35% de ISR. Entonces, ahí hay un beneficio fiscal y las fibras tienen otro todavía más chido. Porque si tú tienes una ganancia por compra y venta, el ISR que pagas es cero, nada. Entonces, tú podrías, por ejemplo, invertir cualquier cantidad, digamos una cantidad ya grande, 500 mil pesos. Y si tu fibra sube, no sé, un 10% y ya tienes 550 mil pesos y vendes. Esos 50 mil que tuviste de ganancia son libres de impuestos. Ok. Y aquí yo tengo dos preguntas, Carlos. Bueno, igual mucha gente se pregunta, oye, ¿dónde? Si yo quiero invertir, ¿dónde y con cuánto puedo empezar? O sea, ¿tengo que registrarme en una página especializada, en una aplicación? ¿Cómo pueden hacerlo? Así que nos cuentes rápido. Si quieren invertir, bueno, como les comentaba, CETES, pues tiene su propia aplicación, CETES Directo. Pero, por ejemplo, de lo de las fibras. Ah, fibras. Ah, de lo de fibras, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer? Para invertir en fibras, requieren una casa de bolsa. Las más populares en México son GBM Plus, Bursanet, Flink y también, bueno, esas principalmente. Ok. Finamex, ¿no? Ah, bueno, Finamex, sí. Sí, ahí puedes buscar fibras y ahí ya le inviertes. Sí, ahí. Oye, ¿y desde cuánto se podría? Desde, creo que para, la inversión mínima para aperturar tu cuenta son como 100 pesos, que es una inversión muy accesible, pero si tú quieres comprar una fibra, la fibra más barata creo que es fibra, creo que es fibra INO, fibra hotel, no recuerdo cuál, cuesta como 6 pesos. Entonces tú puedes comprar una fibra con 6 pesos. Casi todas las fibras están por debajo de 70 pesos, casi todas. Las más caras cuestan como 60, 65, pero las más populares como Fibra 1 y Fibra Monterrey, cuestan 28 pesos y 11 pesos respectivamente. Oye, y en cuestión de rendimientos, ¿sí es muy volátil el mercado de fibras? Sí, como cotiza en bolsa, pues se rige por la red de oferta y demanda, ¿no? Entonces sí puede haber volatilidad en el precio de las fibras. Sí. Y algo que pasó, por ejemplo, hace poco es que una de las fibras más populares, que es Fibra Monterrey, tiene gran parte de su cartera de inmuebles rentada en dólares. Entonces, sí, como el 70% de sus rentas la reciben en dólares. Y como el dólar cayó de los 20 a los 16 y tanto en estos últimos meses, eso afectó mucho el revenue, bueno, la ganancia que tiene Fibra Monterrey por parte de las rentas. Y eso claramente lo vieron los inversionistas e hizo que el precio de Fibra Monterrey diera un bajón fuerte. Entonces sí hay varios factores que pueden hacer que el precio vaya y suba. Por ejemplo, Fibra 1 anunció hace menos de una semana que iban a ser como una subfibra y que la iban a listar en la bolsa de valores. Y eso hizo que el precio de Fibra 1 saltara 18% en un día. O sea, dijiste haber tenido ganancias muy, muy jugosas. Sí. Lo mismo pasa con las criptomonedas, ¿no? Tú nos acabas de comentar que inviertes en criptomonedas. ¿Cuál es tu criptomoneda favorita? O sea, digo, no es como que digas, yo sé que el mercado para invertir en criptomonedas, comprar o, bueno, las criptodivisas, es decir, pues me gusta Ether, ¿no? O me gusta Solana o me gusta Bitcoin. No, sino que hay que estudiar el mercado, ¿no, Carlos? Sí, hay que investigar, no solo porque sea bonito el logo, ¿no? Claro. Exacto, sí, porque el logo de Ether puede ser muy bonito, pero se fue cañón, ¿no? Creo que ahorita ya se está recuperando, ¿no? Sí, las que se fueron abajo son las altcoins. Bueno, en el ecosistema de criptomonedas. Se le conoce como altcoins a todas las criptomonedas que no son Bitcoin. Ok, sí. Todo lo que no es Bitcoin es una altcoin. Que de hecho todo, porque todo está basado en Bitcoin, ¿no? Bitcoin fue la... No sé si es el término correcto. La primera. Sí. No está basado todo en Bitcoin, pero sí fue la primera criptomoneda grande. Y es la número uno hasta el momento. Yo creo que va a seguir siendo la número uno, pues, por los siguientes años. ¿Crees tú que el futuro sí realmente son las criptomonedas? Que en el futuro todo se va a transaccionar. Sí. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, representan, a mi parecer, lo que debería de ser una moneda, pues, bien hecha, por así decirlo, ¿no? Porque comparemos Bitcoin con el dólar, por ejemplo. El dólar antes estaba respaldado por oro. Entonces, quitaron el patrón oro y ya no estaba respaldado por nada, básicamente. Solo está respaldado por la confianza que tenía la gente. Claro, que he dicho... Perdón, aquí te interrumpo tantito. Es como que mucha gente... Inclusive podemos decir ahorita, o sea, ¿y el dólar qué lo respalda? Solo la confianza de la gente, ¿no? Ahí hay una diferencia muy clara porque no está respaldado por nada, el dólar. Bitcoin está respaldado por un algoritmo. Está respaldado por matemáticas, básicamente. Porque en su código está establecido que... Bueno, hay varios parámetros, ¿no? Para empezar, está limitado el número de Bitcoins que va a haber a 21 millones. Nunca va a haber más de 21 millones. Y ahí ya tenemos un punto positivo contra el dólar porque el dólar imprimen todos los días. Entonces, eso hace que con el paso del tiempo cada vez valga menos. Sí. Por eso vimos una inflación altísima todavía en Estados Unidos, pero el año pasado fue todavía más fuerte. Y con Bitcoin no tienes esa preocupación de que de repente se va a disparar el suministro, ¿no? Está limitado. Además de que está muy controlada la forma en la que se van produciendo Bitcoins por un sistema que se llama... Bueno, todo el tema de los mineros, el holding y demás. Haz de cuenta que cuando inició Bitcoin, la forma en la que se validan las transacciones y se generan bloques de la cadena de bloques es por medio de los mineros. Ok. Los mineros son computadoras que corren el algoritmo de Bitcoin. Sí. Corren un algoritmo que se llama SHA-256, que es muy difícil como de cifrar. Y cada que resuelven un bloque de transacciones, a los mineros se les recompensa con una cantidad de Bitcoins. Sí. Cuando empezó la red de Bitcoin, la recompensa era de 50 Bitcoins por bloque minado. Ok. Pero cada cuatro años ocurre un evento que se llama el halving, en el que esa recompensa se parte a la mitad. Ok. Ya se partió a 25, ya se partió a 12.5. El último fue hace como tres años y cachito, donde se partió a 6.25. Y el siguiente año, en abril, va a ser creo que el cuarto, quinto halving, y se va a partir a 3.125. Entonces, cada cuatro años se parte esta producción de Bitcoin a la mitad y eso hace que el precio incremente. Porque imagínate, para que un minero siga siendo... Sí, para que un minero siga siendo rentable minar, con esa disminución de producción del 50%, pues tienen que subir el precio de Bitcoin. Ok. Entonces, si tú ves una gráfica en la que se vean las fechas de los halvings, cada que pasa un halving, hay un incremento en el precio de Bitcoin. De Bitcoin. Ok. Entonces, ya para no alargarme tanto, yo creo que Bitcoin es superior al dólar en el sentido de que está limitado, es deflacionario, es transparente, porque tú puedes ver en cualquier momento las transacciones. Ok. Es más rápido, seguro. Para la gente que le da miedo invertir en Bitcoin, o poner sus activos ahí, o su dinero, les dirías que es una inversión segura, porque he oído que, bueno, dicen por ahí, si tú vas a comprar criptomonedas, debes de tener estómago de acero. Sí. ¿No? Entonces, tú les dirías que sí y cómo empezar. O sea, que si sí y si no les recomiendas... Sí lo recomiendo. ¿Cómo empezar? Y entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Tú qué dirías? Yo creo que todos deberíamos tener un poco de Bitcoin. Todos. Ok. Sin excepción. Sí. Y, como lo comentas, sí debe estar como este estómago de acero a veces, porque hay mucha volatilidad en ocasiones. Por ejemplo, el año pasado, no, el antepasado, el máximo histórico de Bitcoin fue en los 69 mil dólares. O sea, casi el millón de pesos, ¿no? Más de un millón de pesos. Más de un millón de pesos, sí. Y ahorita está como en 400 mil pesos. Sí, ahorita, septiembre de este año, de 2023, está como en 400 más o menos. O sea, sí fue como que... Sí, sí fue una bajada dura. Sí. Pero, a final de cuentas, yo les recomendaría que lo vean como una inversión a largo plazo. Ok. O sea, ¿Bitcoin para largo plazo? Largo plazo, sí. O cualquier criptomoneda. Principalmente Bitcoin. Ok. Yo les diría que si van a invertir en cripto, solo céntrense en Bitcoin y tal vez en Ether. Ya fuera de eso, las cosas son muy inciertas. Sí. Esa podría hacer que de un día a otro caiga muy fuerte la moneda, como lo que pasó con Solana. Sí. Esa es una historia muy larga, pero dólares en... ¿Has perdido en criptomonedas? ¿Has perdido al grado de que dices, no hubiera invertido o no hubiera comprado? He perdido, pero únicamente porque he hecho trading. Ok. Ya no lo hago. Hubo una etapa en mi vida en la que hice mucho trading por algunos meses. Sí. Y sí tenía muchas ganancias, pero de repente igual tenía pérdidas. Entonces, sí, ahí sí tuve pérdidas en general. Ajá. Pero invirtiendo de la forma que a mí me gusta, que es simplemente comprar y mantener a largo plazo. Ok. Ahí no he tenido pérdidas. Ahí no. Sí, claro. Si haces trading, para los que no saben qué es trading, es comprar barato, vender caro. Sí. Pero hay veces que, bueno, según la gente que no ha estudiado, según tú piensas y dices, es que estoy comprando barato. Pero cuando ves, se va en picada y ya es cuando les da miedo a la gente y dicen, pues ya vendí y ya perdí, ¿no? Claro. Sí, no, y lo que iba a decir era trading apalancado. ¿Cómo es eso? Que no lo hagan. Básicamente... Todo me nota, no lo hagan. Básicamente es hacer un trade con un X. Digamos, yo hacía trading con apalancamiento por 10. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creía que el precio iba a subir 10% y sí subía 10%, como yo estaba apalancado por 10, mi ganancia era de 100%. Entonces era el 10% que subió por 10. Ok. Pero también pasa para las pérdidas. Sí. Si tú tienes un trade apalancado por 10 y el precio baja 100%, digo 10%, tienes un 100% de pérdida. O sea, pum, cero. Sí, cero, cero. Se hacen ceros. Entonces, y a lo que iba, que te decía hace un momento, te preguntaba hace un momento, o sea, si tú crees que es el futuro. Yo la verdad es que cada vez veo que las transacciones, y ahorita vamos a pasar a ese tema con el que vamos a cerrar, las transacciones digitales con dinero plástico, ¿no? Que son las tarjetas de crédito, de débito y la bancarización. Pues se está dando aceleradamente. Sí. Por algo estamos aquí tú y yo, ¿no? Por algo está el canal de Mixed Beats, porque estamos hablando del futuro de las finanzas. Pero, ¿crees tú que en algún momento digan sí? Y quiero que también me digas, que seas sincero y que tú me digas, ¿a qué va todo esto? ¿A qué va? ¿A qué va el cripto? ¿A qué va que la gente necesita, necesita, porque yo creo que esa es la palabra correcta, necesita hacer transacciones digitales. ¿Tú a qué crees que va? Pues yo creo que sí, en parte es control. ¿Cómo lo comentas? Ok. Puede sonar polémico, pero muchos de los gobiernos en diferentes países están buscando hacer estos CBDCs, que son básicamente monedas digitales, que replican la moneda que ya tienen. Por ejemplo, el dólar digital, el yuan digital, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, al tener la moneda digital y que todos tus habitantes la usen, tienes esta trazabilidad en que se está gastando todo y puede ser más eficiente en el tema de conocer a tus habitantes, cobrarles más impuestos, bueno, o cobrarles los impuestos que deben de pagar. Sí. Y también, ese es como el lado malo, ¿no? O sea, el lado que nos tienen más controlados, pero el lado bueno también es que esa información de transacciones digitales va a hacer que sea más sencillo identificar para algunas instituciones si un cliente merece un crédito más económico o no. Ok. Ajá. Ok. Tú usas dinero todavía tradicional, monedas, billetes. Ah, ¿qué es eso? Puro Bitcoin. Sí, güey, por eso me cae muy bien, Carlos. ¿Qué es eso? Puro Bitcoin. Pero creo que sí tienes todas las razones como que agilizar las finanzas, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, quitarle la fricción a las finanzas. Claro. Y precisamente es el tema al que vamos a pasar en este momento. Y bueno, precisamente hablábamos de que, bueno, tú no te gusta usar dinero físico, dinero tradicional, ¿verdad? Yo siento que, bueno, ya es cosa del pasado, ¿no? Pero, bueno, ahorita hablamos de eso. Y vamos a pasar al tema de las tarjetas. Primero, enséñanos qué traes en tu cartera. Para ir más o menos manejando el tema, ¿se puede o no se puede? Tú dinos. Sí, sí. O sea, para que podamos ver cuáles son las tarjetas que trae Carlos del día a día. Estas no son las que traigo diario, ¿eh? Ok, ok. O sea, traigo unas, pero no son las del diario. O cuál es tu tarjeta, sí, del diario, que digas. Puedo mostrar lo que traigo ahorita, si quieres. Sí, tu tarjeta favorita, sí, del diario, que digas. Puedo mostrar lo que traigo ahorita, si quieres. Sí, sí. Traigo la platacard. La poderosa. Que me la dieron hace poco. Sí. Hace menos de una semana. Sí. Traigo la poderosa American Express. American Express Gold. Gold. Fíjate que yo quiero esa. Está chida. Sí, yo, la verdad, cuando me ofrezcan la de servicios, yo quiero esa. Y traigo la Like You. La Like You, ¿por qué te gusta? Ah, pues el cashback en restaurantes, entretenimiento y... Ok. La usas así para tu cashback cuando vas a gasolineras y todo eso. Sí, cuando voy al cine. Ok. Bueno, a mí me gusta ir al cine seguido. Ok. Este, y pues ahí en Sinépolis, 5% de cashback. De cashback. No, eso está... Y el 2x1, ¿no? Ajá, y el 2x1. Y los restaurantes... O sea, también cuando veo restaurantes... Sí. Y lo aplico. Panorama de las fintech. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Que es lo que les gusta a muchos de ustedes. Las fintech, ¿no? Tenemos ahora infinidad de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito. Empezamos por las cuentas bancarias. ¿Cómo ves? ¿Crees que van por buen camino? ¿Crees que es un producto? Ya lo decíamos, inclusive, hace un momento, para bancarizar a la gente, ¿no? Antes era muy difícil y sigue siendo muy difícil que tú vas al banco y quieres una cuenta bancaria, te piden un chorro de papeles, te dicen, tráete hasta el acta de tu abuelita y te abrimos, ¿no? Y eso sí se les antoja. Pero ahora ya es más fácil, Carlos. Nos decías que al inicio del podcast que una de tus primeras cuentas fue... ¿Me recuerdas? Albo. Albo, ¿verdad? Pero, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Crees que lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? ¿Tú qué opinas? Creo que está un poco saturado el mercado ya. Ok. Creo que está un poco saturado el mercado, la verdad. Hay demasiadas cuentas de débito fintech y todas son iguales, básicamente. Ok. Actualmente se están diferenciando un poco con el tema del pago de rendimientos. Sí. Como las que ya comentamos. Y siento que son las que están agarrando más mercado, las que están pagando rendimientos. Porque a final de cuentas, ¿para qué quieres una cuenta si no te va a dar nada, no? O al contrario, te va a quitar, que es como lo que pasa con los bancos tradicionales. Exacto. Entonces, en tema de cuentas de débito, siento que es un mercado complicado. No solo porque está saturado, sino que también las compañías es muy complicado que tú tengas una rentabilidad de un producto de débito. Porque solo tienes ingreso de la transacción que hace el usuario al pagar con débito. Y de tú mover su dinero, de dejinetearlo. Y ya está, está complicado. Está mucho más fácil sacar dinero de una tarjeta de crédito para un negocio. Claro. Y fíjate que, como dices, ya hay mucha competencia y hay unas que se quedaron atrás. Sí. Otras que lo están haciendo bien. Y voy a decir nombres. Como, por ejemplo, Nu. No sé qué opinas de Nu. Lo está haciendo bien. Clark también creo que lo está haciendo bien. Se está rifando. Efectivamente. Sí, se está rifando Clark. Clark, fondeadora, por ahí también ya me llegó, ya, ya ven que ya, ya, ya incrementó su, 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 su taza. Su taza. No, su taza, su taza de dinero a la vista en la cuenta. ¿En serio? Sí, ya, ya. ¿A 12 por ciento? ¿En serio? Sí, sí, de verdad. A la vista. No, o, no, 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 entonces creo que me estoy equivocando. Creo que es en las... En la bóveda, ¿no? La bóveda. La bóveda de 30 días. Sí, algo así. Pero la bóveda es de Bruxelles. Ahí estás confundiendo. No, pero sí, no, de ellos tienen una bóveda también donde puedes hacer apartados. Ah, sí, es cierto. Y a 30 días o a corto plazo. Sí. No sé cómo le llaman ellos. Tienen unos apartados. Este, y, pero por ejemplo estos que acabamos de decir, sí lo están haciendo muy bien, ¿no? Oualá, Oualá también está, está compitiendo, creo yo. Sí, pero fíjate que casi no se escucha hablar de Oualá. De Oualá. Es Argentina la compañía. Sí, sí, claro. Yo siento que está haciendo un esfuerzo fuerte aquí para penetrar el mercado. Se la compra el banco que hicieron a inicio del año. Sí. A veces capital. Pero, por alguna razón la gente no... ¿Por qué crees que sea eso? ¿No le dan publicidad? Siento que falta publicidad y también siento que deben pulir más la aplicación. Y es que Oualá pasó por muchas transiciones. Antes nada más era producto de débito y lo creo que estaban con Cacao Paycard. Sí. Y fue un rollo eso, fue un... Y así fueron como... ¿Cuál crees que sean de las mejores fintech en este momento en cuanto a cuenta, a cuenta bancaria? ¿Cuál? Danos un top tres. O sea, digo, no es como que estemos patrocinados por alguien, pero algo que a ti te guste. Algo así como para igual para que a la gente diga, pues, yo creo que yo uso esa o a mí estoy pensando si sí usarla o no. Creo que mi top es NU, CLAD, tal vez Mercado Pago, aunque no me gusta que Mercado Pago esté limitado a 23 mil pesos, ¿no? El tema de rendimientos. Y, o sea, para la gente que quiere invertir menos de 23 mil pesos, creo que Mercado Pago es número uno. O sea, en la... Perdón, un paréntesis. En la cuenta sí le puedes depositar más de 23 mil. O sea, en la cuenta, la vista, no. ¿Para qué? No, o sea, sí puedes depositar más. Pero la inversión solo son 23 mil. Ajá. Ah, ok. Que es el fondo de GBM, ¿no? GBM. Sí, sí, claro. Entonces, esa está muy buena, pero está topada, ¿no? Sí. Y creo que también Wallah y Dean tienen buena oferta, pero sí, creo que son las mejores. Sí, fíjate que Dean lo empecé a probar hace algunos meses, que me tardó años la tarjeta de débito en llegar a mi casa, pero también está haciendo las cosas bien Dean. Y coincido contigo, NU, la gente ama mucho NU. O sea, digo, no es como que un rendimiento, pero es muy, muy versátil, ¿no? Bueno, es muy fácil de utilizar NU, ¿no? Nada más pones tu dinero ahí en la cajita y de volada. Y pagos diarios, es lo chido. Exacto. Pagos diarios, porque, por ejemplo, mercado, claro, es dependiendo... Era mensual. Ok. Y ya lo van a mover a semanal. Sí, me llegó un correo de eso. Sí. Sí, es cierto. Y igual dependiendo el, pues, tu pagare, tu tipo pagare, ¿no? Apartado. Que es como un pagare más o menos, es un apartado. ¿Y mercado a cada cuánto paga? Al día también. ¿También es diario? Sí. Hombre, eso está chido. Sí. Fíjate que eso es lo padre que vienen a hacer las Cintec, que vienen a bancarizar, que les dan instrumentos de ahorro, de inversión, como quieran verlo, a las personas, ¿no? Ya no es necesario ir al banco. Claro. Porque antes era súper tedioso ir al banco. ¿Tú tienes cuentas bancarias? Sí. O sea, de bancos tradicionales. Sí, sí. Siento que son necesarias, ¿no? ¿Por qué? Para formar historial con los bancos. Porque al final de cuentas, NU, CLAR y demás, sí están muy fuertes actualmente, pero no tienen oferta de créditos hipotecarios, ni automotrices, ni nada por el estilo. Y si tú eres un cliente que busca en el futuro sacar un crédito con una tasa interesante para comprarte una casa, pues, debes tener como ese historial con el banco de tu interés. Que yo tengo cuenta con BBVA, con Banamex y con Banregio. Son como mis tres principales. Ok, ¿y cuál es tu banco favorito de esos tres? Híjole. En aplicación, BBVA. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, creo que es la aplicación más sencilla. Bancaria. Y luego, en beneficios de mi cuenta, Citibank Amex. Porque te acabas de sacar la Priority, de hecho. Porque saqué la Priority. Sí, hay un video ahí en el canal de Carlos, donde, sí, vayan a verlo, donde cuenta su experiencia de que te dieron la Priority y todos los beneficios, ¿no? La bocinita. Sí, porque hay promos de que te dan algunos regalitos. Y la de Banregio, pues es la de HeyBanko, o sea, no es de Banregio, es de HeyBanko. HeyBanko. Y me gustaba por el tema del pagaré del 10%. Ok. Que sigue siendo atractivo, pero eso de que te condicionen a la situación. Sí, sí, la verdad es que yo lo he dicho aquí en el canal, eso de que te condicionen. Por eso no me gusta Like You, porque te condiciona, por eso no me gusta, bueno, en su momento me gustó HCBC2Now, pero de que te condiciones a hacer ciertas cosas, digo, bueno, eso es por las tarjetas de crédito, para obtener beneficios. Pero, por ejemplo, HeyBanko, ya que su sobretasa, su pagaré, tengas que hacer compras, seis compras de mínimo 100 pesos, la verdad está gasta. Siento que debería haber como más formas de conseguir la sobretasa, no solo las seis compras. O sea, que también te dieron la opción de, no sé, si recibes depósitos por más de 20 mil pesos, igual te lo damos. O si tienes un saldo promedio en tu pagaré de más de 100 mil pesos, igual te damos el 10%. O sea, que hubiera más formas. Claro, ojalá esto lo vean, los de HeyBanko que lo vean. Oye, y precisamente hablando de HeyBanko, eso quería pasar rapidísimo. Hay bancos que lo estaban haciendo bien y que se fueron en picada y que, bueno, así como hubo fintechs que lo estuvieron haciendo bien y perdieron a su público. Hay bancos, ¿no? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Por ejemplo, vamos a empezar con HeyBanko. O sea, HeyBanko está quitando, quitó algunos beneficios como el cashback, quitó algunas cositas ahí y mucha gente dice, pues es que ya no conviene esta tarjeta. ¿Tú crees que ya no convenga tener HeyBanko? Creo que, híjole. Siento que ya no tiene tantos diferenciadores con tarjetas como Banregio, ¿no? O sea, si vas a sacar HeyBanko, ¿por qué no sacarías una de Banregio mejor? Si te va a dar lo mismo o incluso más, no sé. Sí. Por ejemplo, hay una de Banregio que te da 1% en todo, 2% en compras digitales. Creo que es la Banregio más. Y aparte 1% de tus amigos. Sí. Ah, no, entonces es la tarjeta Banregio. Banregio. Así se llama Banregio. Esa me parece una mejor opción que la de HeyBanko en cuanto a tarjeta de crédito. Y en cuanto a cuenta, creo que sigue siendo una buena cuenta, la verdad. Sí. Porque, pues, no te cobra comisiones, no te pides saldo por medio mínimo ni nada por el estilo. Justo por eso la preservo. Sí. Pero sí opino que fueron en decadencia y creo que parte de eso fue el tema de que quisieron acaparar muchos nichos. Porque, no sé si recuerdas, prometieron inversión en acciones y un montón de cosas. Creo hasta se rumoreaba que iban a vender criptomonedas. Hasta se iban a hacer como casa de bolsa. Sí. Y yo no conozco a nadie que invierta en bolsa por medio de HeyBanko, ¿tú sí? No. Ni yo. Pero yo la verdad es que no. Creo que sí, como dices, tuvieron todo. Ahora la tarjeta metálica sí fue como que mucha gente dijo, híjole, ¿tú la compraste? Ah, no, porque cuéntanos, tú tienes una historia con HeyBanko, no se aumentaba en tu línea de crédito, ¿no? Sí, tuve más de un año con una línea de 2.800 pesos. A pesar de que yo usaba mi cuenta de HeyBanko como mi cuenta principal para recibir todos mis ingresos. Y me seguían con esa línea de 2.800 pesos. Hiciste un video donde dijiste que la cancelaste. La cancelé ya, sí, sí. ¿Vas a regresar? No, la verdad. ¿No? No, y fíjate que dijeron muchos, oye, pues la tarjeta metálica, no, ¿cómo crees? Hubiera sido otro segmento, ¿eh? Sí. La tarjeta. Que lo mismo estamos viendo con Rapicar. ¿Tú eres usuario de Rapicar? Sí, la tengo. La tienes. Pero ya no la usé. Encajona. Encajona. Oye, ¿y no tienes miedo a que te la cancelen o que te bajen tu línea? Me mandaron un correo. Sí, casi, casi una amenaza, no te quedas. Pero sí me dijeron, si no haces una compra para antes de esta fecha, te vamos a bajar la línea. Hiciste la compra. Me fue el Luxo, me compré algo de 20 pesos y ya con eso. Fíjate que yo así la he mantenido, más o menos ya voy para el mes y medio. Tengo mi Rapicarta ahí guardada. Y tengo miedo, tengo miedo, diría el video, de que me vayan a decir, este, pues que... Que ya, Dios. Sí. Yo la preservo con la esperanza de que en el futuro le metan mejoras o haya algún tipo de promoción más chida, ¿no? O sea, por eso aún la estoy cancelando. Sí, ok. Es mi esperanza. Es mi esperanza. Pasó un tema, quiero que me des tu opinión, bueno, no sé si supiste algo de lo que pasó. Hubo una fintech que se fue de aquí del país, que dejaron a todos sus clientes con sus meses sin intereses y le dijeron, ¿me pagas o me pagas? Sí. Nanopay. Nanopay. ¿Tú crees que haya, qué crees que haya pasado con Nanopay? No tengo idea, la verdad. Sí, siento que no tengo recursos para hablar de este tema. Ok. Yo tenía la tarjeta, sí la tenía. ¿Y la tienes activa? No, no, no. Pero, ¿te sigue reportando en tu historial crediticio como crédito activo? No me acuerdo. ¿Qué crees que a mí sí? A mí me sigue reportando Nanopay, digo, la tarjeta se bloqueó, la aplicación igual ya, creo que ya no puedes entrar, pero sí. ¿Tú la tienes la aplicación? Sí, bueno, ya la borré hace unos días, pero ya ahí la tenía y ya no podía entrar. Todavía estoy sin un par de videos, ¿no? Sí. No, pues, te digo, yo la tenía, se me hacía un producto, pues, interesante. Sí. Tampoco un superproducto, o sea, sí ofrecía cashback, ¿no? Ofrecía cashback. Sobre todo ofrecía por referidos también muy buen dinero, ¿eh? Ah, como programa de referidos. Como programa de referidos. Sí, yo la tenía, la usé un rato. Sí. Pero yo siempre la usaba y la pagaba así luego, luego. O sea, yo nunca tuve ni una compra de meses sin intereses con Nanopay. Pasó todo este rollo de, pues, la polémica, ¿no? De que había cobranza con muy malas prácticas, el tema de que se iban a ir del país y todo eso. Y en ese momento, pues, yo avisé a mi comunidad que, pues, ya no la iba a usar y que recomendaba lo mismo. Y, pues, ya, ahí se acabó. Ahí se acabó. Lo bueno es que es una cuenta de crédito. Y, la verdad, estuvo muy raro porque tenían, pues, bastantes green flags, ¿no? O sea, sí estaban supervisados y creo que había gente importante detrás de la compañía. Que muchos dijeron que fue por la cuestión de que, como tenían un respaldo de una empresa china, ya ves que les cayeron. Tenían, eran dueños de otra aplicación de deudas, ¿no? De montadeudas. Ah, ya, sí, sí. Y cuando hubo unas redadas aquí en la Ciudad de México de parte del gobierno de la ciudad, pues, llegaron y creo que ahí fue donde todo se vino abajo. Ahí desmantelaron todo. Desmantelaron todo. Hasta los comerciales vienen hechos de NanoPay. Todo. Sí. Pero que, y precisamente, Carlos, hemos visto, te decía, el boom de tarjetas fintech, ¿no? ¿Para quiénes crees tú que son estas tarjetas? Tenemos Story, tenemos Vexy, tenemos Clark, XYZ, un sinfín de tarjetas que decíamos hace un momento. El mercado ya está muy saturado. Sí. ¿Tú para quién crees que va este tipo de tarjetas? Están atacando el mercado de jóvenes. Todas. Todas las compañías están atacando ese mismo mercado. Y eso es porque la población media en México, o sea, la edad media promedio es como de 26 años. O sea, tenemos una población muy joven comparado con otros países. Por ejemplo, en Europa hay muchos países que tienen población media como de 50 años, 60 años, 40 años. Aquí somos puros chavos, ¿no? Y lo que quieren hacer es atacar a esos chavos, que los chavos se queden con el producto financiero. Porque a final de cuentas, ya que atrapaste a un cliente, es más probable que se quede contigo para toda su vida. Claro. Entonces, si ya, por ejemplo, NU agarró clientes y los trata bien y tiene buenas promes y buen producto y todo, es bastante probable que esos clientes tengan esta fidelidad con NU y sigan usando productos de NU para todo lo que les queda de sus vidas. Entonces... Hay chavos, como dices tú, hay chavos que dicen, bueno, yo ya tuve NU, tuve Story, tuve Vexy y quiero dar el salto a otra tarjeta, ¿no? Yo creo que es el objetivo, ¿no? Sí. BBVA Oro, Like You, llámese también, HSBC Cero. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos productos son buenos para apalancarte y dar el salto? O sea, para irte, como dicen muchos, muchos afirman y le llaman así, irse a las grandes ligas. Creo que sí. O sea, a final de cuentas, eso fue lo que yo hice. Ok. Empecé con NU y después de NU ya me fui, o sea, fui como subiendo escalones. NU fue tu primer tarjeta FinTech. Primera. La primera tarjeta de crédito. Tu primera tarjeta. Sí, sí. Ok, ya ven, para que vean que sí se puede con ese tipo de tarjetas. Sí, o sea, yo la saqué hace, ¿qué será? ¿Como tres años? Ok. Aprox. Y ahorita tienes una Amex Gold. Exacto. O sea, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí, incluso podría tener la Platino, pero no quiero pagar esa anualidad. Claro. ¿Cuánto es la anualidad de la Platino? 1.200 dólares. O sea, como más de 20 mil pesos. 20 mil pesos. A tipo de cambio de hoy, como 20. Sí, claro, claro. Ok. Pero sí, sí funciona eso, sacar una FinTech y luego ya puedes saltar una bancaria. Es importante sacar una bancaria rápido porque muchos bancos te piden historial con tarjetas bancarias para que te den sus tarjetas. Entonces, a mí me pasaba eso de que yo iba, por ejemplo, a HCBC, quería la Tunao y me decían, no, es que eres un fantasma. O sea, tienes nada más este crédito. No existes, no existes en la base de datos de buro de crédito. No existes en la base bancaria. Claro, claro. Ok, no es bancario, pero eso a mí no me importa. O sea, yo quiero ver. O sea, HCBC sí te dijo así, no tienes cuenta bancaria, no tienes, o bueno, no tienes tarjeta de crédito, perdón, bancaria. Sí. Entonces, sí podríamos decir que un crédito bancario sí te ayuda para abrirte las puertas a créditos bancarios, ¿no? Pero también quiero que tú me digas entonces cuál fue tu primera tarjeta de crédito bancaria. Que alguien que dijo, ¿sabes qué? Sí, ya vi que tienes un crédito no bancario, ahora te voy a dar yo mi tarjeta. ¿Qué banco fue? Banamex. Banamex. Con la de Costco. Ajá. Ok. Pero me dio una línea muy chica. Y hasta la fecha, cada que saco una bancaria, las líneas que me dan no son tan altas. Por ejemplo, la primera fue esa, que me dieron $9,100. Y mi segunda bancaria creo que fue... ¿Cuál fue tu segunda bancaria? Híjole, creo que la HCBC Viva. Ok. Y me dieron $5,000. Y hasta la fecha tengo $5,000. Y luego después de esa... La primera que me dio buena línea bancaria fue la de Like You, de Santander. Que tampoco era algo impresionante, $28,000 fueron. Ok. No, pues están bien, están bien. Porque ve que hay gente que se afana por tener líneas de crédito altas, Carlos. Sí. Hay gente que dice, es que, ¿sabes qué? O sea, es bueno, es bueno aspirar a más. Y si tus gastos te lo permiten, o bueno, ahorita nos vas a decir tú, ¿qué factores podrían influir en que una persona diga, pues yo exijo una línea de crédito alta, ¿no? Entonces veo que hay gente que se frustra o chavos que dicen, es que esta tarjeta no sirve porque no me aumenta mi línea de crédito. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que es bueno tener créditos altos en tus tarjetas de crédito? No, solamente si lo vas a ocupar, yo creo. Ok. Sí. O sea, porque, bueno, hay gente que dice, ¿no? Yo quiero una línea grande para en caso de emergencias, ¿no? ¿Qué tal que tengo que hacer un gasto enorme de hospital o lo que sea? Está bien. O sea, sí te puede funcionar, pero también debes de contemplar que ese gasto que tú vas a hacer, debes poderlo hacer también con débito. O sea, tú, sí está bien que tengas una línea enorme para ese tipo de emergencias, pero debes tener la certeza de que vas a poder pagar eso que gastaste, esa cantidad grande con tu capital que ya tienes. O sea, no vas a buscar una línea gigante cuando tienes un ingreso bajo y para qué, ¿no? Que puedes tener tendencia al endeudamiento, ¿no? Exacto. O sea, puedes decir, como veo que tengo una línea de 60 mil, pero gano... Todo a meses. Sí, claro, todo a meses. ¿Qué opinas de comprar a meses sin intereses? Es bueno. Creo que a mí me gusta, pero me gusta hacerlo cuando ya tengo el capital para comprar el artículo. Entonces, digamos, si yo quiero comprarme una laptop, cualquier artículo... Pues, casi siempre que hago una compra a meses sin intereses es porque es un artículo cago, ¿no? No vas a meter una compra de mil pesos a diez meses, ¿no? Sí, hay gente que sí, pero... Sí, sí, claro, sí. También artículos que creo que no sean perecederos, ¿no? No sé tú qué opines, pero yo siempre digo, o sea, ¿para qué compras un perfume a 35? Sí, seis meses sin intereses y al año o a los dos meses tú lo vas a acabar, ¿no? Y, oye, me estabas contando, tu primer tarjeta fue NU, después el primer banco que te abrió las puertas fue City Banamex y luego de ahí, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo fuiste hasta llegar a donde estás ahorita con tus tarjetas? Pues, fíjate que justo después de la de Banamex, yo creo que unos tres meses después, me metí a la página de American Express y dije, a ver si me dan la oro de servicios de Aeroméxico. ¿Por qué querías la oro de servicios de Aeroméxico? Por el bono inicial que te daban. ¿De bienvenida? Ajá, el bono de bienvenida. Yo tenía planeado un gasto grande, como de unos 60 mil pesos, porque me iba a comprar una laptop, un celular y otra cosa que ya estaba planeado. O sea, no nada más gastar por gastar, ¿no? Sí, ya estaba planeado. Entonces dije, saco esta tarjeta, hago los gastos que te tengo que hacer y me bonificaban 15 mil pesos en mi estado de cuenta. Entonces, mis compras de 60 mil pesos me terminaron costando 45 mil pesos, además de que el primer año era sin anualidad. Entonces, básicamente era ese bono totalmente gratis. Y ahí es cuando deben de buscar ahí los hoyos en la Matrix. Exactamente, para aprovechar las promociones. Y fíjate que hablando de American Express, o sea, sí es como que de las que sí te dan buenas bonificaciones, ¿no? Sí, que tengo ya. ¿Cuántas tarjetas tienes actualmente? Como 15. Como 15 tarjetas. Como 15. Pero la mejor que tengo, o sea, la más premium, por así decirlo, fue la que mostré ahorita, que es la de servicios oro de American Express. De American Express, claro. Está chida, pero la verdad es que es una anualidad muy cara y es complejo justificarla. ¿Por qué? ¿Por qué es complejo? Porque sí debes de tener un nivel de gasto muy grande. Ok. Y aparte, aprovechar las promos que te da American Express, porque por ejemplo esa que yo tengo te da 100% de cashback en restaurantes seleccionados, que son como de grupo al sea, la mayoría. Sí. Y también 100% de cashback en supermercados seleccionados, que está Soriana, la Comer. Oye, pero por ejemplo eso del cashback, ¿cómo le llaman? Golden Cashback. Golden Cashback. Golden Cashback, que te dan el 100%. Yo vi que tienes que activar y que no es para todos. ¿Sí es cierto eso? No, yo sí es para todos. ¿Sí es para todos? Para todos los que tengan esa tarjeta. Ah, ok, ok. Y los, porque me han llegado promociones de American Express, yo también tengo American Express, de que debes de activar también algunas por teléfono o se te activan directo desde... En la aplicación las puedes activar. Sí, sí es cierto. Pero esa es exclusiva de esa tarjeta. Ok. Si tú tienes la de Aeroméxico, la platino, de servicio, la que sea, no aplica el Golden Cashback solo para eso. Entonces nunca solicitarías la platino de servicios de American Express. Solo si tuviera un nivel de gasto... Solo si te vuelves yerno de Carlos Slim o algo así. Sí, algo así. No, es que 20 mil baros. Y tenemos un amigo, hay un amigo que tenemos que tiene, no voy a decir su nombre, pero tú ya sabes creo que quién es, que tiene la oro y la platinum de servicios. Ah, sí, sí. Entonces, pagas de anualidad los 10 mil de la oro más los 20 mil. O sea, su nivel de gasto yo creo que lo justifica, ¿no? Por eso... Totalmente. Y puede aprovechar los, pues los beneficios, ¿no? Aparte, él está en un negocio que a veces requiere estatus, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de tarjetas metálicas que te dejan entrar a saludos VIP y todo eso. Claro. Como él está en un negocio, esta persona de la que estamos hablando, un negocio de ventas, a veces se ocupa esa impresión para el cliente, ¿no? De que... Sí. Dar una buena impresión. Claro, yo creo que sí, probablemente. Que qué bueno que tocaste el tema del estatus, ¿no? Que mucha gente dice, es que American Express es para gente con que se quiere sentir de dinero. O también dicen, es que yo no solicito American Express porque no la aceptan a muchos lados, ¿no? ¿Tú crees que esto debería de cambiar esta percepción de American Express? Pues creo que... Es que realmente la misma American Express dice que sus clientes tienen un nivel de gasto superior a las demás compañías. O sea, un cliente con American Express se supone que tiene más gasto que uno con Visa o uno con MasterCard. Y ese es como el punto de venta que tiene American Express hacia los negocios para que acepten su tarjeta o por eso cobran la comisión tan alta. Entonces, siento que esa percepción de que American Express es para gente con dinero siempre va a estar. Y el tema de... Aunque realmente no lo es así. O sea, casi que a cualquier persona la aprueba en un American Express. Claro, hace 5, 10 años era casi imposible, ¿no? Entrar a American Express. Y ahí va un ejemplo. Mi novia actualmente pues tiene un ingreso no tan alto, ¿no? Vamos a decirlo. Y pidió la American Express oro y se la dieron sin ningún... ¿La de servicios? Ajá, no, no, no. La de crédito. Ah, ok. Y ella no tenía historial con ningún banco, solo con NU. Claro. Ajá, o sea, tenían la tarjeta de crédito de NU y luego pidió la American Express oro y sí se la dieron. Y es ahí donde decimos, oye, y estarás de acuerdo conmigo, Carlos, donde mucha gente dice es que no entiendo por qué NU o Rapicar no me dan su tarjeta si yo tengo American Express Gold o American Express Platinum. No sabemos, o tú, o tú qué crees que sea que influya los algoritmos de los bancos o que digan, ¿sabes qué? Pues si te doy mi tarjeta o no te doy mi tarjeta. ¿Qué crees que influya? Porque mucha gente dice es que yo tengo score, yo tengo tarjetas, líneas de crédito altas, tengo 15 años con historial y no me dan la que yo quiero. En tu experiencia, ¿tú qué crees que sea? ¿O qué has visto? ¿Qué te ha pasado? Pues yo creo que el nivel de endeudamiento, ¿no? Es un factor importante. El tiempo que llevas con otras tarjetas, porque puede que sí tengas una platino de American Express o lo que sea, pero si llevas un mes con ella, pues eso no le va a importar a la otra institución, ¿no? O sea, ni siquiera se ha reflejado en tu historial. Claro. Carlos, ¿crees que valga la pena seguir pagando anualidades en las tarjetas de crédito? Bueno, depende. Depende de lo que tú quieras de beneficio como cliente. Una de las que sí creo que vale la pena es la de Costco. Ok. Si eres una persona que compra mucho en Costco, definitivamente vale la pena pagar anualidad. Igual si eres una persona que viaja mucho, vale la pena pagar ciertas anualidades en algunas tarjetas, como la Viva... ¿cómo se llama? De HCBC. HCBC Viva Plus. Viva Plus, sí, que es la de Master Platinum, ¿no? A la Platinum, que siempre te da equipaje y siempre te da un chorro de cosas. O tú también como la American Express de Aeroméxico, que te deja entrar a las salas y te sube de nivel a Premier y varias cosas. Entonces siento que sí vale la pena pagar anualidad para ciertos casos en específico. Pero también siento que hay gente que puede vivir toda su vida con una tarjeta de crédito sin anualidad y sin ningún problema. Claro, claro que sí. Y fíjate que igual ya para ir cerrando, Carlos, deberíamos de analizar si vale realmente o si vas a desquitar, ¿no? Hace un momento hablábamos de American Express, decíamos que si vas a desquitar todos los beneficios, todo lo que te da, pues vale la pena pagar la anualidad, inclusive de las tarjetas que te cobran anualidad en dólares. Mi estimado Carlos, vamos a ir cerrando este podcast. Y ya, ya ahora sí, la última pregunta que te quiero hacer. Top 5 de tarjetas de crédito favoritas. Top 5. Sí, top 5. Ok. Así que digas, yo pongo esta primero acá, por esto, luego esta, esta y esta. Y que le recomiendes aquí a toda la gente de Mixed Beats. Igual, igual no te voy a comprometer con tu público, pero igual que nos recomiendes así, no sé, algo que tú digas. Para mí estas son. Porque muchas veces dicen, ¿cuál me recomiendas, no? ¿Qué tarjeta? O sea, es muy complejo contestar esa pregunta, es como decir, ¿qué coche me recomiendas, no? Si te digo a un Ferrari y no te alcanza, pues obviamente no se va a acomodar a tus necesidades. ¿Tú cuál crees que sea tu top 5? Creo que, número uno, Vanamex. Costco. Sí. Claro. Aunque está como en competencia con la HCBC Tune Out. Sí. Me gustaría tener una tarjeta de HCBC, la Tune Out, pero no, pues no me la han dado. Siempre que, bueno, la vez que la pedí me dieron la viva en lugar de esa. Ok, pero puedes dar el salto, ¿no? Puedes igual cambiar y unificar después líneas de crédito. Sí, mi objetivo es, ahorita tengo la viva y la cero, entonces unificarlas y que me den la Tune Out con eso. Pero sí, número uno, Costco. Número dos, yo creo que... Híjole. Es que por lo visto te gusta el cashback como recompensa. Sí, me gusta el cashback, me gusta. Sí. Pero igual, para principiantes yo veo que NU. NU está en el top. Ok. Realmente. Y también para meses sin intereses. Yo NU la tengo como mi tarjeta favorita para meses sin intereses. Entonces, para cashback, Costco. Para meses sin intereses, NU. Para salones VIP y todo eso, la American Express oro de servicios. Pero es una tarjeta muy cara. Sí. Si tú quieres una tarjeta que te da acceso a las VIP y que sea sin anualidad, está la de HSBC Viva, por ejemplo. Ah, sí, te da, esta te da acceso al Elite Lounge de Mastercard, ¿no? El Elite Lounge, Mastercard, ¿no? Pero el Elite Lounge, sí hay varios en el país. Creo que... No, creo que es a nivel mundial, ¿no? Creo que sí, porque como es respaldado por Mastercard, no lo sé. Creo que hay tres aquí, ¿no? Creo que en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Creo que sí, 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 es cierto. Sí, y bueno, y decías de la Gold de Servicios porque te da la membresía Priority Pass. Exacto. Te da 10 accesos al año, ¿verdad? Sí, sí, te da la Priority Pass. Y luego, creo que la Platino de Banregio también entra en ese top. Es buena, 1.25% de cashback y sea anualidad por vida. Y aparte, beneficios de Visa Platino. Claro. Sí, la verdad, la hace una tarjeta muy, muy top. Yo también coincido contigo. Yo, la tarjeta que siempre he querido y voy a querer top es Platinum de Banregio. Porque, como dices tú, sin anualidad, beneficios de Platinum y cashback. Entonces, creo que es muy buena esa tarjeta. Tal vez sea polémica esta otra que voy a decir, pero la de Vexi. ¿Por qué? ¿Por qué Vexi? Por el tema de... Y quiero que me lo expliques porque mucha gente dice, es que Vexi no sirve Vexi, ¿no? Y dicen, es que... Sí, hay gente que dice que no. Que no sirve. Primero, por la pequeñísima línea de crédito que da, ¿no? Que eso es un tema del cual podríamos hablar mucho. Y creo que ya hablamos, ya aclaramos cómo debes de manejar tus finanzas, ¿no? Inclusive, ahorita, a ver si nos puedes decir cómo le hiciste tú para aumentar tu línea de crédito con Vexi. Y luego, también, porque dicen que como no es una tarjeta de crédito bancaria, pues no te da los mismos beneficios. Pero a ti se te ha acomodado, ¿no? Pues me gusta. Me gusta porque si llegas al nivel... Bueno, tiene niveles. El primer nivel nada más te da el cashback de tus referidos. El segundo, el de tus referidos, más 1% en todo. Y el tercero te da 2% en todo, más el de los referidos. Y ese nivel se me hace que es una joya porque es sin anualidad de por vida, 2% de cashback en todo, 1% de tus referidos, seguros de American Express. Es sin interés de American Express que tiene una red enorme, brutal. Realísima. Y sí, creo que está en mi top por eso que te comento. Incluso creo que es una mejor tarjeta, esto va a estar polémico, pero que la de Van Regie Platino. O sea, Van Regie Platino tiene beneficios Visa Platino, claramente. En eso sí gana. Pero si tú quieres puro cashback y meses sin intereses, creo que la Vexi en su segmento campeón le gana a la Platino de Van Regie. Sí, es de las tarjetas top, ¿eh? Yo creo que también la... Te gana ya tu now, como tú lo comentaste en el video otra vez. Sí, porque si te das cuenta, con Vexi puedes obtener 1,500 hasta 1,500 mensuales de cashback, ¿no? Como bonificación. Cuando con tu now estarías obteniendo 1,000 pesos mensuales. Pero tu now te condiciona a gastar 2,500. Es decir, si no tienes ese nivel de gasto, no, no. Y a Vexi la puedes dejar ahí. A lo mejor un mes la usas, otro mes no. No pasa nada, no te va a cobrar una comisión, como si ocurre con tu now. El problema es el aumento del límite. Que la verdad, yo todavía no llego a ese nivel de campeón. ¿En qué nivel estás en avanzado? En el segundo. Sí, avanzado, ¿no? Solo me han dado un aumento. Ok. Y ya. Espero que me vean más. De hecho, la estoy usando como constantemente. Sí. Para ver si me dan el aumento. Porque sí me interesa ese nivel campeón. Yo siento que ese es el truco, ¿eh? El truco porque yo utilizo... Utilizaba. La verdad, voy a ser bien sincero, utilizaba todavía hasta hace dos meses Bexi como mi tarjeta de uso diario. Diario. Y o sea, llevo al PAN y paz, toma, paga la tarjeta. Con Alex, papá. Con Amex, papá. Para gandallar ahí a todos los del PAN. No, no es cierto. Pero, sí, 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 yo siento que es eso, o sea, pagar, usarla y pagarla, usarla y pagarla, inclusive pagarla antes de la fecha de corte, ¿no? Que también mucha gente dice que no es bueno. No es bueno. Sí, ¿tú cómo le haces, Carlos? ¿La pagas antes del corte o no? No, después del corte. Después del corte. ¿Por qué? Porque de esa forma reflejas el uso en buró de crédito. Ok. Si tú la pagas antes del corte, en buró va a parecer como si no lo hubieras usado. Ok, pero, ¿crees que sí? ¿Es un factor que crees que sí tome buró de crédito? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, sí, yo siempre pago después del corte. Ok. A menos que mi deuda sea muy grande, que es raro, pero digamos, si yo tengo una línea de 10 mil pesos y ya gasté 8 mil, ahí sí pago antes del corte para que no se vea que estoy usando 8 mil. Ok, ok, sí, ya te entendí. Sí, es como que, eh, como no reflejar sobre endeudamiento. Ajá. Pues claro, ¿no? Para que tu score no disminuya y todas esas cosas, ¿no? Perfecto. Pues, Carlos, hasta aquí llegamos con este podcast. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme, a pesar de que traes un poquito de estos. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Y, bueno, pues, amigos, ojalá les haya gustado este podcast, primer podcast del canal de Mixed Beats. Invitadazo, invitadazo especial. Por aquí voy a estar dejando el link del canal de Carlos. Gracias, Carlos. Y mis referidos. Sí, también, y tus referidos. No, no, no. No, muchas gracias por la invitación, Mixed Beats, en verdad. Sí. Eh, y pues espero que se vengan muchos más episodios. Y ahí dejen en los comentarios qué les gustaría ver para este podcast. Y si quieren que estemos de nuevo los dos aquí juntos platicando, de qué tema quieren que platiquemos. Porque yo voy a dar una vuelta para acá en unos meses y podemos grabar otra vez. Podemos grabar otra vez cuando regresen aquí a Ciudad de México. Como bien lo dice este Carlos, dejen aquí en los comentarios, pues, qué más les gustaría platicar. No, igual para la próxima que nos veamos, pues, podemos abordar los temas que nos dejen aquí. Justamente. Precisamente. Y bueno, gracias y nos saludamos en un próximo video. Bye. Adiós. Adiós.